La dirección la tiene Sergio Payares, no nos quieren dar una solución ya que nosotros no tenemos otras fuentes de trabajo más que nuestros puestos. Siempre nos han etiquetado como vendedores ambulantes, lo único que pedimos es una solución. Nos venimos a manifestar aquí, no permiten que subamos con nuestras cosas y agarran a mi hija y la arrastran con un triciclo. No se vale, mi hija tiene tan solo 13 años y está aquí porque viene a apoyarme, porque es de donde vivimos y de donde sale el sustento para llevar las necesidades a mi casa. No pedimos otra cosa. ¿Qué pasa? Que normatividad viene y nos agrede. ¿En particular quién? En particular viene Octavio Medina, Octavio Medina con sus demás elementos o gente que le ponen a su cargo. Ellos son los que vienen y nos agreden y no se vale que nos estén agrediendo cada vez que ellos quieran, cada vez que no les guste porque vamos a trabajar. Si es allá abajo llegan con agresiones, ya lo hicieron esto muy personal y no se vale, no se vale. Nada más lo que queremos es nuestros espacios para trabajar. Es lo único que pedimos. Y si nos hubiesen dejado en la mañana instalarnos tranquilos aquí, nada de eso hubiera pasado. ¿Aquí en dónde? Aquí en la explanada para manifestarnos. Eso es. Ajá. ¿Y los vinieron a agredir? Los vinieron a agredir. Ahí es donde mi hija salió lastimada. ¿Sí? Donde a mi hija hasta está sangrando de su rodilla mi hija de los arrebatos y la forma que vinieron a quitarlos. Y no se vale. ¿Sí? Ya es justo que nos escuchen. Somos gente vieja trabajando aquí en San Cristóbal. Y nada más por sus calzones. El gobierno dice que somos nuevos. No somos nuevos. Lo único que pedimos es que nos resuelvan todo esto. Nada más. ¿A ustedes los desplazaron de algún lugar en particular? Sí. Nosotros trabajamos en la... Aquí en el centro de San Cristóbal. ¿En qué parte están? Al frente de la... al lado de la catedral. Eso es. ¿Y entonces con quién quieren hablar? Nosotros pedimos que nos atienda Pablo Bedoya para que se arregle este problema. Es lo que venimos pidiendo. Ya que nuestro representante licenciado Roberto Montañés es lo único que pide. Hablar con Pablo Bedoya. Porque si nos entrevistamos con cualquier otra persona, viene pasando lo mismo. Hoy nos dicen, ponte ahí y llegan otros y nos tenemos que quitar. Mañana nos dicen, ponte allá y es lo mismo. Así como nos ponen nos quitan. Así como nos ponen nos quitan. Y la orden viene desde Pablo Bedoya. O sea, no se vale. No se vale. Cuando él nos prometió a nosotros los comerciantes ayudarnos. Cuando pasó lugar por lugar regalando una playera o una gorra, no se preocupen. Y dándote la mano. No se preocupen. Van a poder trabajar. ¿Dónde está esa palabra? Donde yo me le acerqué aquí el año pasado y le dije, ¿qué va a seguir pasando con nosotros? Mi marido es discapacitado. ¿Qué vamos a hacer? Tengo que trabajar. Como sea, tengo que sacar para llevar el sustento a mi hogar. Y me dijo, tomo nota y no te preocupes. Vamos a seguirlo personalmente. Y es la hora que no tenemos una solución. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Mi nombre es Verónica Toledo Torres. Para aquí, Ecatepec, reportando Jorge Luis Villa.